La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días No lo van a tener fácil porque cuando alguien intenta callar al PSOE El PSOE lo que hace es levantarse, la cabeza alta, el puño arriba Y los 200.000 compañeros del PSOE salir a las calles, a las plazas, a los bares, a los puestos de trabajo a explicar lo que está haciendo esta derecha Y a esa izquierda supuesta que se alía con la derecha en Gijón y en España Y que lo único que pretende no es ganar a la derecha sino usurpar al PSOE lo que les vamos a decir es que de nueva no tiene nada Y que es muy vieja porque utilizan algo que lleva utilizando esta supuesta izquierda muchos años La difamación, la calumnia y la mentira Y osan, osan, se atreven a llamarnos casta al PSOE Y yo le voy a explicar compañeros y me lo vais a permitir que les explique en primera persona lo que es la casta Y la casta que soy yo Yo vengo de una casta de campesinos que se deslomaban para llevar de comer a sus hijos Y que dejaron la salud en las cárceles franquistas defendiendo la libertad y la democracia Y vengo de una casta de un padre taxista y una madre peluquera que están ahí sentados Que se dejaron la salud sacando a cinco hijas adelante Sacando a cinco hijas adelante Y que ahora cuando más lo necesitan Nos vamos a asegurar de que tengáis una sanidad universal y pública sin copagos, sin recortes Y nos vamos a asegurar de que tengáis una buena ley de dependencia que os dé cobertura Y nos vamos a asegurar de que tengáis una pensión digna por vosotros y por todos Por los que levantasteis y construisteis este país Y vengo de una casta de mujeres valientes y trabajadoras honradas, luchadoras Que decidieron que iban a ser libres e iguales Y que siguen peleando día a día Porque en estos cuatro años ya no somos tan libres y tan iguales como lo éramos contigo, José Luis Porque tú hiciste que las mujeres fuéramos libres e iguales en este país Y vengo, compañeros De la mejor de las castas posibles De la casta socialista, de la de Marcelo, de la de Encarna, de la de Maricuela, de la de Pablo García De la de Pablo Iglesias, el de verdad Esa es nuestra casta Y a esa casta no la gana nadie Y por eso vamos a ganar las elecciones el 20 de diciembre Porque este partido está en pie Y este partido en Asturias Y esta casta socialista De arraigo, de orgullo, de cabeza alta y puño arriba Saben muy bien lo que es que gobierna la derecha en el país Porque lo hemos sufrido estos últimos cuatro años Y significa que condenan a nuestras comarcas mineras y a nuestra minería Y significa que hacen peligrar nuestra siderurgia Y significa que expolian a nuestra flota pesquera Y significa que abandonan nuestra ganadería y nuestra agricultura Y significa más paro y más precariedad Que se exilien nuestros jóvenes, vosotros Que se exilien nuestros jóvenes Y significa un ataque a la libertad de las mujeres ¿Sabéis por qué aquí no ha habido recortes Ni copagos en la sanidad, en la educación Y en los servicios sociales? Porque la casta socialista está al frente del gobierno de Asturias Y lo impidió un presidente socialista Y una federación socialista asturiana Como siempre, como siempre ¿Y dónde estaban los unos y los otros? Unos en el gobierno Acabando con todo lo que construimos Otros vestidos de naranja Apoyándolos Y otros Estarían en asambleas ciudadanas o tuiteando Porque no estuvieron en ningún sitio ¿Y sabéis dónde estábamos nosotros? ¿Lo sabéis, no? Porque estábamos todos allí En la calle, en las plazas En los trenes de la libertad Defendiendo a los mineros Al campo, a la siderurgia Defendiendo a los marineros Defendiendo a las mujeres Y por cierto Y por cierto Ayer veíamos con estupor Como ese nuevo partido de derechas Que es tan viejo como el actual Que es tan viejo como el actual Lanzaba una propuesta Para acabar Con la ley integral Contra la violencia de género Y yo le digo Al último político Que se le ocurrió Atacar la libertad Y los derechos de la mujer Nos montamos en trenes En autobuses Y si hacía falta pie Y lo tumbamos Y lo vamos a hacer también Con los naranjas Lo vamos a hacer también Con Rivera Y ahí estábamos Como decía antes Con la cabeza alta Y el puño arriba Como querría Marcelo Y ahí vamos a estar A partir del día 20 Pedro Porque tú vas a ser Presidente del gobierno Porque cuando todos nos atacan Es porque tú Vas a ser Presidente del gobierno No tengas la más mínima duda Y te vamos a llevar allí Y a partir de hoy Y a partir de hoy Todos A nuestros Puestos de trabajo Y como decía A las calles A las plazas A los bares A donde haya gente A explicarle a la gente Lo que está sucediendo Y sobre todo Que no se dejen engañar Porque al final Como bien decía José Y como bien explicaba Javier Son lo mismo Ciudadanos Y el Partido Popular Son lo mismo Si suman Rajoy será presidente Pero es que además Aquí tenemos Como bien decía Javier A la otra izquierda Esa nueva izquierda Que es tan vieja Y que no sobia tanto Y que Lo que hace Es asegurarse De que con tal De que no gobierne El Partido Socialista Siga gobernando La derecha Porque no le importa A la gente Lo único que le importa Es acabar Con este partido Y con los socialistas Y por lo tanto A explicarle a todo el mundo Que ni un voto Que ni un voto Se puede perder Que el único voto Válido El único voto Que vale El único voto Real El único voto Que va a llevar A un cambio de gobierno Es el voto A Pedro Sánchez Ese es el único voto Que vale El día 20 de diciembre Y Esto es como Cuando se termina Una relación Al final Todos alguna vez Terminamos alguna relación ¿No? Esto no puede ser Esto ya no funciona Tenemos que ponerle Fin a esto Bueno yo Iba a hacer una reflexión En este sentido Pero creo que tenemos Un vídeo Que es mejor Que compañeros Le deis paso Tenemos que hablar Ya no puedo más No quiero echarte en cara Estos últimos años Aunque nunca me hayas escuchado Aunque me hayas mentido Tantas veces Tú nunca has pensado en mí Nunca Has pensado en mí Pero ahora no es el momento De lamentarse Ahora voy a pensar En mi futuro Tengo muy claro Que no quiero que sigas Decidiendo sobre mi vida ¿Eh? Pero ni tú Ni nadie como tú No hay ninguna manera Si tú también quieres cortar Con la derecha Vota Partido Socialista Compañeros y compañeras A partir de hoy De la finalización De este meeting Todos a pedir el voto Para el PSOE Y a convencer Del primero al último De nuestros amigos Y de nuestros familiares Que no nos podemos Dejar engañar Y a partir del día 20 A reconstruir este país A reformarlo A modernizarlo Como lo hicimos tantas veces Con la fuerza del partido Y de nuestras convicciones Y muchísimas gracias Por venir otra vez A esta que es tu tierra A esta que es tu tierra Gracias 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 Gracias.